Buenos días amigos, bienvenidos a un video más y con la carita triste de mi nene Bueno, les cuento que aquí vamos, llevamos a Pablito ahí, al doctor, lo tuvimos que sacar Porque miren ustedes, si alguien ahí tuviera alguna experiencia y algún medicamento que nos pudieran compartir Porque vieran que, como tiene granitos en la piel y ahorita pues en la boquita se le, de verdad que está complicado Miren como tiene la boquita, no puede ni cepillarse, no se puede hacer nada Porque está totalmente malo a mar Si, pues, ay no, eso si que es algo triste para uno más Y pues ahorita lo sacamos porque ya tiene dos días de estar así Y pues como vieron un video anterior que donde yo lo llevé, el doctor también ahí me dijo que era como un herpes Y que tal vez el niño está muy estresado, no sé, verdad O le agarró calentura y le brotó por los labios Entonces me dio un tratamiento, me dio un tratamiento Pero para lo que veo que no se le quiere quitar Y hoy, anoche, estaba viendo yo que tenía más, más brotado ¿Cómo que se empeoró pues? Se empeoró, sus labios Le salen muchas bombitas De ampolla Entonces Pues el asunto es que Vamos a llevarlo ya O más bien dicho ya lo llevamos Vamos por este lado No se puede Acá Pues Ahora agárralo ahí porque no se puede Pues el asunto es que Que bueno, vamos a A ver que Que nos Que nos dan para el Porque Miren ustedes que Un tentoncito así Y se le ensangra Se le ensangra todo lo que es los labios Y me dijo Marijos Mejor vamos a sacarlo Porque No puede seguir así Y Ustedes saben Las mamás son bien sensibles Yo también de ver a la madre llorando Resulto llorando yo también Pero Entonces vamos a Vamos a llevarlo al nene Si Que le den algo Crema Crema quiere El quiere una crema Para sus labios Si Y una sangre Aquí hay una sangre Ya no te salga sangre Si Si porque Ay no Le hemos dado ya lo que nos dieron Pero Pero nos no ha hecho efecto Pues Entonces Decidimos mejor hoy Sacarlo Vamos a llevarlo a la nueva Ahí Con Con el médico Y pues a lo mejor Le dan algo Algo que realmente Sea para lo que el tiene Amar Si porque En el primer video Que hicimos Donde lo llevamos Decían las personas Que Que le diera Aguita mineral Con limón Y unas pizquitas de sal Y Y que Algunos decían También que Que le limpiara Ahí con Con Como se llama Con bicarbonato Porque eso es bueno También Y si Hay Hay Fuegos Que Que salen En los labios Pero no así Tan Que todos Los labios Que siempre he visto Uno que le salen Por aquí un poquito Y bombitas A un ladito Pero esto es Algo que Algo que No sé No sé La realidad Que será Porque Es todito En un labio Donde le bombean Le salen Ampollitas No y lo peor Es que no puede comer Y no solo Que él es flaquito Yo le digo Mi flaco Le digo Iván Tú es mi flaco Es el único Flaquito Que tenemos Y no puede comer Así Y si no puede comer Se nos va a poner Más flaco Todavía Entonces Agarramos el día De hoy Mejor vamos a A ver Que le dan Pues para Para esta Infección O no sé Que será Sí Dicen que El fuego A veces sale Solo en A veces Cuando es fuego Así En toda la boquita Se les ampolla La lengüita A las paredes De la boca De adentro Pero él no tiene Nada de eso Es solo Los labios No te puedo Aprender Eso Eso sí Sí Solo los labios No sé Les pedimos Que nos compartan Sus experiencias Si alguien Alguna señora Alguna Madre Pues Haya pasado En algún momento Algo así Con sus niños O con algún Su niño Y dijo Bueno pues Le cayó bien esto Pues ahí Que nos Que nos Lo compartan ¿Verdad? Para Para poder nosotros Aplicárselo a él También Porque Nos preocupa Nunca ha pasado Algo así Siempre les ha agarrado A mis niños La experiencia Que yo he tenido Es que siempre Les ha agarrado Pero poquito A un ladito En el labio Pero esto es Todo Los labios Hasta inflamado Lo tiene Sí Y él no es Laviudito Él es labio Delgadito Pero Hoy se le ven Bien hinchaditos Bueno Vamos a A encaminarnos Y allá Le lleguemos Ahí Les vamos a Compartir Amigos Ahí pues Esperando En Dios Que Que todo Salga Bien ¿Verdad? Muy bueno Seguimos Nuestro camino Buenos días Amigos Bienvenidos A un video Más Acá Del canal De Mar Y de Así es Guatemala Y pues Les cuento Que Hoy si Madrugamos Pablito Nos hizo Madrugar Porque Está muy Malito Estás malito Nena Sí Quiero ver Tu boquita Te duele Sí ¿Cómo te sientes Mar Triste ¿Qué es lo que Le salió en sus labios? No sé ¿Qué es lo que realmente le salió en sus labios? Estaba platicando ahí con Con la tía Rosme Y Porque ella también se le puso así un niño Y me dice ella que A ella Al Al que ella cuidó Pues Se le vía Eso no era un fuego No Que era algo que le había salido en su lenguita Pero también Era el proceso Era de 15 días Pero como dice ella Cuesta con ella Porque ellos no pueden comer Y si comen Le topa algo A ellos Como Lloran Le duele Y Yo le pido a Dios Que Dios ponga su mano y sanidad sobre mi niño Porque La felicidad de De uno de mamá Que sus hijos estén bien Estás triste Ay Dios mío Tu mamá está triste Yo no ¿Ah? Yo no Tú no Si usted No pues Tranquila Madre Este Quiere paciencia Quiere paciencia Todo padre de familia Pasa por esto Todo padre de familia O madre Pasa por esto Con sus niños Porque ¿Verdad que Párate? No Tiene bastante Inflamado el labio No Y aparte de eso Le está soltando Mal olor Mal olor Sí Y ayer Con cuidadito Lo cepillé Porque todos los días Se cepilla Y el mamá Yo quiero cepillarme Ay mi hijo O cepillarte Porque Porque yo sentía Que le iba a lastimar Y No yo me quiero cepillar Vaya puede venir Para el trispacito Le hice Pero Saber eso De los labios Así Le suelta mal olor Como que fuera Un hongo Ajá Pablito Ya llegamos Ya llegamos Ya Ya llegamos Ahorita No estaba el doctor Ahorita Así que ánimo María ánimo Ánimo Porque Con Levi Creo que no pasamos Por esto Ah bien Siempre pasa uno Pero no así No Nunca me había pasado Con Con nadie Así Con ninguno De mis tres hijos Pero siempre dicen Va que cada niño Es una experiencia Nueva No quería venir Yo no quiero ir Con el doctor Porque me da miedo Le da miedo Al doctor Porque ahí ponen Mucha inyección Tienes miedo A la inyección Bueno Vamos a pasar Entonces Y Dios primero El doctor Nos va a dar Una buena medicina Y él se va a curar Pero Si el día de ayer Andábamos grabando Con la Mari Y La Mari no andaba Tranquila Andaba Triste Preocupada Porque Así es verdad No va a andar Uno contento Sabiendo De que Un hijo Está enfermo Siempre Uno va a andar En el trabajo Pero siempre Pensando En lo que Está pasando En la casa Ya estamos aquí Hoy madrugamos Lo bueno Que el doctor Ya vino Así que Mari Vamos Entonces Vamos a pasar Porque hay que Dedicarle Tiempo A todo Al trabajo Pero también A la familia Ya están arreglando La calle Ahora Pablito Tu mascarilla Mari Tu mascarilla Ahí bajando Yo también Hasta la mascarilla Se le olvida a Mari De la preocupación Tranquila Mari Ya llegamos Así que amigos Pues ahí Nosotros vamos a dejar Este video Por acá Y les vamos a compartir Que es lo que Está pasando Y pues Nos vemos En una próxima Adiós